hola mis niños y niñas qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a este canal que es vuestro canal y nada vámonos a mercadona hoy toca mercadona dentro vídeo tengo que deciros que es un día muy muy especial para mí hoy es el cumpleaños de mi hijo y estoy súper contenta súper feliz por él por mí porque bueno soy la madre más orgullosa del mundo que voy a decir yo de mi chiquitín 14 añazos que me va a hacer el niño ahora es cuando se supone que dicen que vienen los problemas de verdad con los niños que ya empiezan bueno pues a sacar a sacar su carácter formándose no en fin bueno y para ello bueno pues deciros que si he estado en mercadona porque tenemos varios regalitos para él y lo quiero compartir con todas vosotras porque sé que hoy no creo que vaya a ver el vídeo porque estoy grabando un jueves vale el vídeo que habéis visto el anterior a este está grabado desde ayer miércoles así que nada pues deciros que quiero compartir con todas vosotras todas las novedades y cositas que he visto y lo que le compré a mi hijo que os parece así que nada pues si os interesa que no sabe del vídeo que está muy interesante deciros también que he visto unas cuantas novedades si estáis viendo fotos verdad bueno pues esta gama de esta colección tan peculiar a mí me llamó muchísimo la atención me gusta que como que tienen que ver entre sí a ver explícate explica técnica porque no te van a entender a ver sabéis que mercadona siempre lanza pues novedades que si jabón de mano que si crema de cuerpo que si tal pero como que cada cosa como que está como separado no pues en este caso ya estáis viendo los lotes este lote en concreto y me hace muchísima gracia que tengan el mismo aroma color vale vamos a decirlo así y me ha hecho muchísima gracia es verdad que no he picado con estos productos porque es que tengo demasiados potingues entonces he dicho pues no no aunque sí que me ha tentado porque me encantan los botes de hecho bueno estáis viendo alguna que otra imagen que lo tengo en la mano y me estás tentando un montón pero bueno al final no pique con ello también vi un set este set de aquí que estáis viendo ahora mismo vale yo el desodorante siempre se lo compran los chicos de hecho los hay de más colores está rojo bueno os hice un vídeo también de eso y es que está este desodorante le gusta mucho a los chicos porque dura perdura bien no no les da reacción así que está muy bien y he querido dejar el lote porque por tres euros 50 me parece un lote súper chulo para hacer un detalle y demás bueno después estáis viendo más imágenes he visto este fregasuelos también que sí que lo he cogido pero es que lo he guardado y no sé dónde os podéis creer que ya he perdido yo un fregasuelos me he levantado a buscar el fregasuelos soy un show soy un show es que hoy tengo un día que tengo que ir rápido 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 por cierto este es el que están gastando ahora los chicos del desodorante y que os he dicho que hay de varios olores colores y bueno nada yo me siento en el fregasuelos porque porque yo siempre digo novedades mercadona y porque siempre tenemos que pensar en maquillaje en cosmética no tiene también estas cosas que molan molan yo desde luego soy una obsesionada con los olores no sé si lo sabéis no sé si os habéis dado cuenta que es una obsesionada con los olores a que no lo sabía y pues ya lo digo yo qué tonterías digo de verdad me huele de verdad me vuelen muy bien sí señor es a la banda y bueno pues yo estas cositas es que me gusta cogerlo de mercadona porque sí que es verdad que duran estos olores vale o sea no es de los típicos fregasuelos que te coges y a ratitos y según lo estás fregando tu casita y te está dando el olor pero luego al ratito no huele a nada sin embargo estos de mercadona me encantan luego está el del flor de cerezo algo de cerezo y ese es que me chifla es de mis favoritos y bueno pues este lo he cogido porque es novedad en mi mercadona que quizás vosotros ya lo habéis visto pero bueno en fin después he cogido este ambientador que estáis viendo es novedad también vale son 90 céntimos y de verdad que huele muy bien yo tengo el otro es rosa y lo estoy viendo desde aquí si me dais un segundito os lo enseño esto está muy bien salir del plano y mira que yo intento no salir del plano bueno yo tengo este el de delicado y la verdad es que es de mis favoritos pero bueno pues dije veo este vamos a probarlo por 90 céntimos oye que no me gusta pues no lo compro más y después pues si tengo que hacer más recados y he ido a otro supe que es súper me supeco es de la de la casa de carrefour vale y bueno pues supe con la verdad que es un tanto peculiar tiene de todo un poco y los precios no están nada mal dependiendo lo que vayas buscando evidentemente yo es que suelo hacer la compra un poco compro unas poquitas cosas en el líder otro poco en mercadona otro poco o sea no sé tú también haces eso os habéis a varias tiendas a comprar o soy la única lo dudo pero bueno es que luego digo que que me acompañas a comprar y me dice no porque te vas a muchos sitios porque no puedes hacer la compra en un solo sitio pues no porque hay unas determinadas cosas que me gustan más aquí y otras allí y ya está pero bueno en fin viendo una están bueno varios están de su peco dejo imágenes pues vi un montón de productos de la marca revuelen y la verdad que yo ya lo he visto más veces pero nunca me ha dado por hacer las fotos o comentaros no hay mi gatito que me va a tirar algo de estas cosas de revuelen y bueno pues yo he pecado he cogido una sola cremita de estaba yo en duda de coger varias me he dicho no monica que tienes un montón de potín que es un montón no me tengo que hacer la dura no comprar tanto no se puede pero este sí que me llamó la atención vale de revuelen que el mí es para el contorno de ojos vale y me ha costado un eurillo ya que tampoco voy a perder mucho si es que no funcionará ahora también os digo yo de esta marca tengo muchísimas cosas que han dado su resultado vamos que funcionan a ver este en concreto yo no lo recuerdo de haberlo tenido y vamos a probarlo no 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 y porque os digo que me ha llamado la atención vale porque lleva aceite de semilla de cañamón sí señor vale intentaré hacer la foto vale por detrás porque ya os digo yo con el foco este que tengo delante es que me quedo ciega no veo nada entre que ya no veo por mí sola no veo casi nada pues imaginaos ya estamos con los gatitos de verdad de verdad de verdad madre mía así que intentaré hacerle una foto aquí por detrás para que veáis la composición y tal nada por un obrillo yo creo que está muy bien y ahora nada voy a centrar en los regalitos de mi nene a ver tiene más regalitos pero hay cosas que prefiero no no enseñarlo pero más que nada por él porque no le gusta él me apoya en todo esto del canal y todo pero lo único que me pide que él no salga en el canal evidentemente yo tampoco le sacaría yo voy a respetar su intimidad como madre además lo tengo que hacer entonces bueno pues hay unas cositas que no os puedo enseñar pero vamos que tampoco es nada del otro mundo es ropa básicamente y tal y otra cosita que es que no os lo puedo enseñar pero lo voy a intentar buscar la imagen y si es así lo dejo aquí que hemos cogido una lámpara de lava con bluetooth pues no sé a mi hijo le encanta también la verdad este tipo de lámparas de hecho cuando lo compré mi madre yo también quiero ya uno así que bueno pues nada una lamparita de lava que le viene muy bien para la casita nueva para su habitación pero nada me sigo centrando en los regalitos y tengo aquí una dos tres cuatro cositas vale pues lo primero como adolescente que es y si tenéis adolescentes en casa sabéis de lo que hablo la play les puede es que les puede yo les tengo como salió a mi hijo le tengo puesto pues unos horarios y demás aunque algunas veces por levanto la mano pero bueno en fin el juego fifa 2022 esto es una pasada de juego para ellos yo ojo yo fútbol menos todavía yo de fútbol es que no 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 yo antes sí que veía algo que otro partido pero tampoco soy muy aficionada al fútbol y bueno pues me ha pedido el juego este que dichosos juegos dichos a los precios dichos son los precios ahora deciros que se acerca black friday por si queréis comprar algo pues vale pero es que como su cumpleaños es hoy 18 de noviembre pues yo se lo tenía que adelantar bueno en fin lo comprendí por si tenéis adolescentes y os queréis hacer con la tarjeta de game os hacen descuentos me descontaron tres eurillos dije bueno vale por lo menos tres eurillos así que ahí os lo dejo podéis hacerlos con la tarjeta también ellos pueden hacer descuentos y después mercadona mercadona famosa mía yo he tenido que picar con este eudo de toilet vale perfume que es el de cómo te llamas tú my soul supreme vale es el de la botellita de terciopelo pero en negro porque es para él no lo puedo abrir bueno por poder lo podría pero preferiría no abrirlo pero sí que os lo enseñó que he picado con él porque lo he olido y he dicho wow como hueles entonces dije esto para mi niño para que donde pase pues que se note que ha pasado luego samuel entonces bueno esto es una bromita y ya está que le he cogido porque me ha parecido buena idea también como detallito y por supuesto una cajita de bombones también que están muy bien de precio aunque el bueno normalmente se lo administra porque no es un niño de comer muchas chuches la verdad que no pero bueno en fin otro detallito más y como no para para animarles para motivarles deporte una comida saludable y voy yo y saco los bombones pero bueno comida salud saludable una vida pues equilibrada pues dietas normales pues pero vamos ya un poquito de cuidadito con los niños y bueno pues para ello qué mejor que no una pelotita de fútbol que ya tiene pero digo bueno pues un detallito más que me parece muy bien el fomentar y que hagan ejercicios que se muevan que se socialicen porque una pelota puede traer muchos amigos lo tengo visto y comprobado sí así que bueno pues así de detallitos ya os digo no os puedo enseñar el resto porque y nada pues deciros que os tengo que pedir un favorcillo de verdad si me hacéis este favor a mí me hacéis la mamá más feliz del mundo si podéis me dejáis aquí debajito de este vídeo en comentarios felicidades samuel y de verdad que os lo agradecería un montón y nada y deciros que me ha gustado compartir esta intimidad de secretillo con vosotras y vosotros pero porque estoy soy muy dichosa soy una mamá súper orgullosa adora a mi hijo le quiero que os voy a decir todas las que sois mamás sabéis de lo que hablo entonces punto en boca y nada pues deciros que si te ha gustado este vídeo ya sabes lo que toca dale a like comentar compartir si queréis y si podéis que me hacéis un favor inmenso pero no yo hoy sólo os pido eso dejármelo aquí en comentarios felicidades y nada más que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo que quiero muchísimo y buen fin de semana para todos y todas por si no me puedo conectar el viernes a subir es un vídeo adiós en fin nunca me ha dado por deciros hablaros y